no digáis que agotado su tesoro de asuntos faltan me deció la lira podrán haber poetas pero siempre habrá poesía mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y orovista mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías mientras haya en el mundo primavera habrá poesía mientras la ciencia descubrir no alcance las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista mientras la humanidad siempre avanzando no sepado camina mientras haya un misterio para el hombre habrá poesía mientras sintamos que se alegra el alma sin que los labios rían mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan mientras haya esperanzas y recuerdos habrá poesía mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que nos miran mientras responde al labio suspirando al labio que suspira mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas mientras exista una mujer hermosa habrá poesía end of poem the recording is the public domain adiós 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 Gracias por ver el video